En la noche negra de mi mala suerte hay Santa Lucía de mi corazón como dos civiles me llevan tu sol por la carretera del mayor dolor yo tenía mi estrella, mi sol y mi luna, ay Santa Lucía de mi corazón pero el mismo día que me vi en tus ojos ya no tengo estrellas, ni luna, ni sol y más que la suerte y más que la muerte más negros todavía son esos ojitos que me están matando ay Santa Lucía, tus ojos negros, tus ojos tienen la culpa de todo si no los hubiera visto por los clavitos de Cristo que no me vieras y yo quiero que esos dos luces me alumbren de noche y día porque si no yo me muero, vida mía tus ojos negros, tus ojos cantiles de mi dolor tus ojos tienen la culpa, tienen la culpa, culpa de todo yo quisiera decirle a la gente lo que mi alma siente cuando pienso en ti un amor que te besa a la frente, dulce y sonriente, contento y feliz Madrecita María del Carmen, en mi corazón se me vuelve tu querer canta y campero y cantando te digo cuánto te quiero flor bendita de mi vida y mi ilusión un altar llevo en mi pecho al frente a la madre que me dio mil ser a esa mujer tan buena y valiente de inmaculada frente ceñida de laurel Madrecita María del Carmen, hoy te canto esta bella canción con ella te brindo mi cariño y lo mismo que cuando era un niño en mis labios pongo el corazón con ella te brindo mi cariño y lo mismo que cuando era un niño en mis labios pongo el corazón sol que brillan los caireles de mi alegre Antalucía manojito de claveles en la tierra de Almería allí vi la luz primera y empecé a tararear y hasta el día que me muera yo le tengo que cantar Almería Almería un inmenso coral es tu hermosa bahía Almería es tu virgen del mar mi estrellita y mi guía Almería un paraíso de amor tus mujeres son flores tu alcazaba de luz y tu embrujo andaluz reina amor eres tú para los españoles reina amor eres tú reina amor eres tú para los españoles no voy a pedirte que me des la luna porque sé que tú no me la puedes dar aunque algunas veces me llevas a ella cuando estoy contigo y me empiezas a amar sé que no es posible pedir imposible cosa que jamás me podrás conceder que parece el tiempo o el curso del río o que salga el sol cuando va anochecer solo te pido solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo solo te pido solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo solo te pido